¡Junior Gozadera! Rompiendo se llama bachata, dale ahí Al estilo Junior Gozadera en vivo Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se muera de envidia Y Dios, quien quiera tenerla Que se muera de envidia Y Dios, si la envidia mata Que se muera de envidia Y Dios, si la envidia mata La envidia no mata, pero mortifica La envidia no mata, pero mortifica Voy a darle motivos que muera de envidia Voy a darle motivos que muera de envidia Un besito por aquí, un besito por allá Un besito en la boquita, un besito por aquí, un besito en la boquita Que se muera de envidia no mata, pero mortifica Que se muera de envidia Y Dios, sin la envidia mata Que se mueran de envidia Y Dios, sin la envidia mata Óyela, óyela Es al alma que llega Era un lindo amanecer Cuando te vi por primera vez Entonces mi corazón Comenzó a latir por mi de placer Y de repente todo se iluminó En nuestro ser Y mi piel quería sentir el calor Que había en tu piel Ay, ay, ay Nos empapamos de pasión Hicimos el amor una y otra vez Fue un derroche de emoción Y en mi ilusión comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada en la madrugada Cuando desperté Y mis lágrimas Y mis lágrimas rodaban Porque te buscaba Y no te encontré Tienes la amor de la noche Y en tu amor de una noche Y no rondo aquellos hogares Con la esperanza De verte otra vez Minto Nora, salúdame a Pedro Félix Y a todos los disyokis de mi país Luis Miguel de la Marga Y que malo cuando te enamoras de una mujer Le das todo lo que quiere Mucho amor y buenos placeres Y después te enteras que no te quiere ¡Wow! Se llama Bachata, dura Yo te amaba con el alma Y de mí tú te burlaste Me mentiste, me fallaste, me hiciste una trampa ¡Prende, prende, 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 prende! Trampa de amor, tú a mí me hiciste Me dijiste que tú me querías y tú me mentiste Trampa de amor, tú a mí me hiciste Te entregué todo mi amor y de mí te reíste Trampa de amor, tú a mí me hiciste Ay, yo te amaba con el alma y tú a mí me heriste Me rompiste el corazón Y ni siquiera te importó Eres una mala mujer, mataste mi amor Mis amigos me aconsejaban Pero yo nunca los escuchaba Y por dudar de sus palabras Caí en tu trampa Saludo para el Conde de San Francisco Muy duro Y hasta te escribía canciones, mami Y tú siendo una falsa Quisiera olvidar aquellos momentos, amor Los momentos que peleamos y discutimos tú y yo Quisiera recordar aquellos momentos, amor Los momentos que bailamos y gozamos, corazón Se vale bailar Dejaste mi corazón Yeah Ondas, penas y dolor No pensaba que me dejara tan solito, corazón Corazón Regresa, amor Yo siempre te tengo en mi mente Regresa, amor Yo siempre te llevo presente Porque mi mente Siempre te lleva presente Regresa, amor Yo siempre te llevo presente Regresa, amor Yo siempre te llevo presente Porque mi mente Siempre te llevo presente Tu camarón Sé que triste decir Tengo que partir No llores, mi amor Volveré por ti El tiempo y la distancia serán para ti Una prueba más Y me esperará Junior gozadera Yo siempre caminaré hasta donde quieras No habrá nada que pueda detenerte Siempre te durará el amor que siento por ti Y aunque te encuentres lejos Siempre estás aquí En mis noches, en mis fantasías En mis sueños también Y en mis días Siempre estás aquí Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis venas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Tú Tú eres solo una niña coqueta Que me tienes vuelta a locar mi cabeza Que solo quieres que te hablen de amor Junior gozadera Yo solo quiero tenerte de amigo Niña comprendes lo que yo te digo Que no quiero dañar tu camino Dios, que dura, que dura Sí, cuando te veo siempre me enloqueces Con tu mirada siempre me extremeces Pero no puedo yo hablarte de amor Pero espera que Pase el tiempo Tu futuro es de tus manos Porque eres solo una niña De solo trece años De trece años De trece años Niña De ojos azules Tú me enloqueces ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué no me entiendes? José Moreno Soy yo Dulce mujer de mi vida Gracias a mi Dios que te tengo Con gran dulzura este día A darte caricias Se me dio Son tus ojos dos luceros Que me dan la dulce calma Junto a todas mis caricias Vine a entregarte mi alma Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Andrés Montal Dile a Yolino de Hermosé Que ahora sí hay sentimiento Óyelo ahí Este es mi gran homenaje A ti buena compañera Tú te has ganado la gloria Y de mí el alma entera Si me falta en esta vida Donde tú has sido mi reina Esta vida amada mía Sin ti no vale la pena Sin ti no vale la pena Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Mi medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres una mujer Que me puede explotar Dios Mi cáncer de amor Que duro yo, que duro yo Que tan mal me porté Mi corazón Que me tiene tanto rencor Y me ves muriendo Y me ves muriendo Por culpa de tu amor Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres una mujer Que me puede explotar Que me puede explotar Mi cáncer de amor Salud, salud, salud Otro año pasó Muriendo Y no lo pide Mi corazón Que me puede explotar Dándome tu amor Se vale bailar Wow La gozadera de Junior Totalmente Life Música Música Saludos para DJ Yomar Es de lo mío personal, DJ Yomar Duro Si me deja morir mi corazón No olvides mi corazón Que te cuidaré Y te guiaré Donde vaya mi amor Te guiaré Porque no guardo rencor En mi corazón En mi corazón Tu recuerdo de amor Me llevaré Y con él me consolaré Y quizás mi amor Saludos para Christian Saludos para el bailarín ¡Wow! Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer ¡Dale, dale, dale, dale! Y me puede curar Mi cáncer Mi amor Saludos para Christian Saludos para el bailarín Desde PA Desde PA Directamente desde Pensilvania Saludos para Terremoto Musical De ti me separo ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! Nos, nos comprendemos Esa es la razón Me quieren Te quiero Pero entre los dos Inevitable La separación De ti me separo Porque ya no puedo Soportar la angustia Saber que te quiero No espero ya nada Que venga de ti De ti me separo Que seas muy feliz Al estilo Junior Gozadera Totalmente en vivo ¡Wow! Una mezcla de bachata Cortavena Y cortamaicena ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Sentimiento Guitarra ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día? ¿Qué día? El sentimiento De un hombre Que perdió su amor ¡Ay! Saludos para el Team Neverita Siempre conmigo ¡Gracias! ¡Wow! ¡Cuánta gente, Dios! Salud, salud, salud Ahora Tú me hablas nuevamente Levanta de una frente Yo también te voy a hablar Sorry Disculpa Si soy un imprudente Delante de la gente Y atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte Cuando eras mi amor? Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo de tener honor Y se marchó Cuán cobarde Que destruye flores Sin sentir dolor Canto tan triste Este canto que De la canción Que se canta la hembra Cual fuera mi novia Y que ya no lo es Y que revive Esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen validez Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Dile que hubo entre nosotros dos Más de un cariño Es un gran amor Entonces por qué esta pena 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 Sentimiento guitarra Llora por mi Americana Llora mi dolor Rompiendo Junior gozadera totalmente en vivo Una mezclita de bachata Dura Oye cabana José Luis, recordamos que a ti Mándale a decirle siempre que ya lo olvidaste Que tú no lo quieres Dile que no te moleste porque tú a su lado no tuviste suerte Dile que tiene otro amor que te entrega el alma y te quiere mucho Dile que él ya no te acuerda que ha muerto chiquito tú no le guardas luto Dile que yo te doy calor Haga la momento y llora Que desde que él se fue No te dejaré ni un minuto sola Dile que yo soy tu madre o mamá Dile que tú eres mi hija Yo no te dejaré de amar Aunque por ti la vida yo pierda Salud, 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 salud Al estilo Junior gozadera en vivo Rompiendo En el mundo entero Junior gozadera en vivo Junior gozadera Junior gozadera Junior gozadera Yo no te he convertido en un payaso Me estaba dando el dolor Y estás a ver que estás con él Con él, con él, con él, con él, con él Que todo lo bueno que a tu lado yo tenía Pero tiene él Pero es así la vida Yo qué le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él Pero es así la vida Yo qué le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él Seguimos cantando así a todos los habladores de este mundo Deja que sigan hablando Mírame en paz Solo no importa que yo te ame Deja lo que es que la lengua no te lo frena De lo que es que yo más habla Más nos queremos A todos los que critiquen Amor como este Debe Dios de mandar de pronto la muerte Dios no debe aceptarlo en su santo seno Debo dárselo al diablo Pa' que lo queme Y aunque me vean tirar En el charme de invierno Estás lengua sin gobierno Ninguna tiene que ir Pues no quieren comprender Que el hablar no les conviene Porque siempre se mantiene Por el mundo murmurando Si nos estamos adorando Que yo Que le importa eso ninguno Si nos estamos adorando Que yo Que le importa eso ninguno Oye esta vaina Hablando de él Que no digan de ti Que eres mujer Yo subo de cerveza Para tu sí Y cuando no haya rumbo Debe a mí Que el diablo es lo que yo hago Y yo no veo Que es lo que yo hago Estás diciendo a mí Que estoy borracho Estás diciendo a mí Yo no veo Que es lo que te dice Yo no pido 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 Estás diciendo a mí Que estoy borracho Estás diciendo a mí Que estoy borracho Y si yo bebo Es porque trabajo Y no me quitan de beber Hasta la doce No tampoco Papito Yo no pido 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 Y ese lacito tuyo Al que me estoy churrugina Tu cara Me está quitando el sentido De la noche a la mañana 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 Cuando yo te esté besando Te voy a tocar La campana Nunca me gustó Querer que Solo quiero enamorarte No te quiero ir Y solo quiero acariciarte Nunca me gustó Querer que Solo quiero enamorarte No te quiero ir Y solo quiero acariciarte Rompiendo La gozadera de Junior Totalmente en vivo Wow Bachata Van para amor Dime tu silencio Lanza el vuelo Tu sonido Este amor Que yo te tengo Ahí me tiene Dame, 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 dame Dame tu piel Que solo quiero enamorarte Te quiero ir Y solo quiero acariciarte Dame tu piel Que solo quiero enamorarte Te quiero ir Y solo quiero acariciarte Ay, cuantos ratings Dios Mi hermano Te quiero enamorarte Te quiero enamorarte Dime tu piel Dime tu piel Junior Gozadera Wow, que duro yo, que duro yo Completando una mezcla de bachata Déjame saber de qué te gustaría una mezcla Para que lo marques ahora 978-566-1504 Simplemente márcalo ahora 978-566-1504